Hola, soy Patricio Sobrevertis, estamos en Tal Cual. Esto que ven es un iPhone. En los iPhones hay música. Y dentro de la música favorita que yo escucho hay una que me encanta sobre todas las favoritas. Esta. Sí, tenías razón, es frágil. Y no es Avenida del Arco. La Avenida del Arco está a dos cuadras de acá. Pero aquí hay alguien más que Avenida del Arco. Y es Octavio Octavo Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, contento de verte y de ver a todos los amigos que estoy viendo. Y bueno, vivimos en un mundo raro, puede ser. Nunca he dejado de estar raro. Que me parece genial, porque qué es lo raro para unos y lo normal para otros. Así es, exactamente. Yo creo que para nosotros los artistas lo que es normal para los demás es un mundo raro. Bueno, son palabras sabias. ¿Te crees, te sientes bendecido o suertudo por la vida que has tenido y que tienes todavía? Completamente. Completamente bendecido y con mucha buena vibra y la mejor de las suertes. Gracias a Dios. Y a mi familia. Que es una bendición tener una familia entera como la tienes tú. Te hago una pregunta. Aunque eso es una conversación más que todo. Tú has de tu niñez. Cuéntanos tu niñez. ¿De qué barrio eres? ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, mi niñez fue, podría decir que ha sido linda, porque yo era el primero de los nietos y vivía en la casa de mi abuela, que ahora es mi casa. En Breña. En Breña. Yuruba, Huaricos. Yuruba. Yuruba 260. 260, es lo que puedo decir. Exactos. Y tuve una linda niñez, porque vivía, primero vivía con mis tíos de niño, con casi toda la familia. Claro que, pero, y me tenían algunos tíos sin envidia, porque yo era el más engreído, porque era el pequeño de todos. Todos eran grandes, 20, 18 años, y yo era el que tenía 3, 4 años. Claro. Entonces, y siempre bajo la tutela de mi madre, mi tía y mi abuela, que eran las mujeres de la casa. ¿Te criaste con mujeres? Me crié con mujeres y con mis tíos, que también vivían ahí, ¿no? Ya. Vi todo el entorno, digamos, de gente que estudiaba para la universidad, o sea, amigos que se reunían, o sea, y bueno, todo el backup de unos hombres que me daban la parte, digamos, paterna que yo no la tuve, porque mis padres se divorciaron desde muy pequeños, ¿no? Ok, ya. Entonces, este, recibía, digamos, bastante información y este, y cariño de alguna manera y correcciones de alguna manera también, ¿no? Claro, son los que te enderezaban de vez en cuando, cuando vi una cosa ahí. Bueno, no lograron mucho, pero bueno. Que fue bueno no enderezarte mucho, si no tendríamos a quien ir. Sí, así es, sí. Somos el resultado de lo que en nuestra crianza de 0 a 7 años dicen. Claro, realmente lo que uno aprende en esos años, digamos, son los valores que es lo más importante, que eso no lo he perdido y lo he tratado de que hereden mis hijos, ¿no? Y igual que mi esposa, que ha sido mutuo, ¿no? Entre los dos hemos tratado de ser una familia orgánica, con mucho cariño y realmente que que perdure, que perdure el sentimiento, ¿no? Que siga, que siga, que siga y que siga. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Rosa. ¿Cómo me llamaba? Rosa. Sí, Rosa. Las rosas son... Las rosas tienen su carácter, ¿ah? Sí, son fuertes. Sí, son fuertes, ¿no? Con buenas espinas. Pero con mucha sabiduría y mucho cariño. Y son justas. Completamente. Son justas. O sea, tu madre de repente, en un momento, de repente no has tenido un momento en el cual has tenido un conflicto con tu esposa Marilín, que todos lo adoramos, pero te aseguro que tu madre podría haberle dado la razón a ella, más que a ti. Claro que sí. Por justicia. Claro que sí, claro que sí. Por justicia, claro. Ella me ha corregido muchas cosas y le agradezco, estoy infinitamente agradecido por todo lo que hizo por mí y lo que sigue siendo, porque yo soy lo que cree que a través de nosotros tenemos, no sé, un background que nos impulsa y nos impulsa y siempre nos ayuda y nos cuida, ¿no? Correcto. Sí, hay algo ahí que yo creo, bueno, yo soy católico y ahí en la Biblia hay un pasaje que dice que Dios no deja solo al huérfano, al extranjero y a la viuda, ¿no? Y en el caso de mi madre fue viuda porque nosotros, cuando ya estábamos prácticamente en el pico de popularidad, cuando recién comenzamos con esa banda que yo tuve, de Arena Hash. Claro. Porque mi padre fallece. Sí, pues, sí, me acuerdo. Y fue una cosa completamente extrema porque teníamos la fama que tanto había llegado como resultado de un trabajo musical que nos habíamos roto el alma trabajando para llegar a ese punto y mi padre se va. Entonces fue un sinsabor y aparte nos quieren desalojar de la casa. Entonces era algo loquísimo que teníamos lo que habíamos luchado, lo logramos, pero a la vez teníamos nosotros sin sabor porque dice que todo llega junto a la vez, ¿no? A veces las cosas se acumulan. ¿Se acomoda? ¿Tu mamá era fan de tu producción? Sí, 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 le gustaba mucho, ella iba a los conciertos, bailaba, le encantaba la música. Aparte que ella era una mujer muy alegre, muy alegre y en realidad ella tenía una muy buena predisposición para la música. Ah, mira, escuchaba a tu mamá. Bueno, ella escuchaba, este, ¿qué le gustaba a ella? Le gustaba, este, ¿qué le gustaba a ella? Qué buena pregunta. Un ramillete, ¿puede pasar a la música clásica? Bueno, bueno, le gustaba la música clásica, ¿no? Le gustaba también la música melódica, los cantantes melódicos, yo soy muy malo para recordarla. ¿Sarzoi la escuchaba a ella? No, no, pero melódicos me refiero a melódicos populares. ¿Crooners, o sea, Frank Sinatra? Claro, claro, por ejemplo, y mi padrastro, que fue un suizo, él era muy amante del jazz, entonces tenía muchos hijos de jazz que al final yo los heredé. Yo creo que por ahí fue la cosa. Y él también me, ¿cómo se llama? Me llevó a muchos conciertos de jazz, ¿no? Ah, ¿no sabías? A muy buenos conciertos de jazz, ¿no? Increíble. Entonces, fue un balance muy bonito, en realidad, el que tuve yo. Y fue indirecto, porque pasó lo mismo con mi madre, ¿no? Mi madre, mientras que ella limpiaba la casa y nosotros hacíamos las tareas escolares, que las detestaba, de hecho sé de paso, pero detestaba las tareas del colegio. Mi madre limpiaba y trapeaba la sala, y de paso chiqueándonos, y ponía Radio El Pacífico, me acuerdo. Ah, claro. Radio El Pacífico, y ponía música clásica. Pero también mi madre pasaba de música clásica a Radio Unión, la hora del bolero. Y escuchábamos también la sonora matancera, con Pedro. Perfecto. No había roca. Mi madre la sonora matancera, como buena chalaca, y su música clásica. Y el rock vino por parte de mi tío Santiago, que tú habías conocido Santiago. Claro que sí. Mi tío Coco, que él trajo los long plays, porque mi madre compra un tocadisco. No compraba, no tenemos ni plata, lo heredamos de mi tía, mi tía Ilia, que se compraba un tres en uno, y nos regaló el tocadisco a nosotros. Y mi Santiago llegó con un disco viejo de los Rolling Stones, que era el Aftermath, por decirte, ¿no? Que nos cambió la vida. Claro. Pero es importante lo que tú dices, claro. O sea, tu padrastro, el señor Gerber, ¿correcto? Exacto, así es, sí. Él, yo creo que una u otra forma, indirectamente, sin obligarte, creó un soundtrack de tu vida. Claro. Bueno, mi abuela también me hacía escuchar Huaynos, y también la sonora matancera. Que está en la ramillera. Sonora matancera, ¿no? Porque yo conocí a mi padrastro a los 14 años, ¿no? A los 14 años. Mientras ya tenía yo background de, ¿cómo se llama? De muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, el jazz lo tenía, pero me parecía, había escuchado el jazz que nunca paran de tocar y... Y yo decía, no, eso no... Cuando escuché a Neil Armstrong, o sea, ya era otra cosa, este, a Modern Jazz Quartet, no sé, escuché muchas cosas que él me hizo escuchar. Se sentaba y me decía, quiero que escuches esto. Ponía el disco y con mi madre la llevaba también cuando viajaban y le decía, mira, hemos ido a este concierto y hemos traído este disco del concierto. Entonces me ponía el disco y comenzaba ya a disfrutar con ellos, ¿no? De lo que habían disfrutado. Entonces era como que me estaba... Mi espectro se abría un poco más, ¿no? Musical, ¿no? Y parte que tu madre era una persona muy glamurosa. Como toda Rosa. Mi madre también es una persona que, olvídate, ella es toda glamurosa. Y yo creo que está en ellas también, ¿no? Sí, sí. Y su nombre tenía algo. Sí, mi madre era linda y tenía, le gustaba ser fachosa. O sea, siempre bien vestida, olía riquísimo. Riquísimo, claro. O sea, no sé, y tenía muy buena predisposición para conversar. Le gustaba conversar bastante. Es un arte, ¿eh? Claro. Es un arte que ahora no se practica mucho. Sí, pues es difícil. No se practica mucho. Es difícil. 14 años tu madre conoce al señor Gerber. Al principio te dio... ¿Qué puede ser que no? De repente lo manejó muy bien tu madre. ¿Hubo un poco de mamitis, celditis de tu parte? Por supuesto. Yo era recontra, este... Celoso. Y por otro lado, este... Yo... Este... Conocimos a... Lo conocimos a él en Ica. Ya. En Ica. Yendo a... Nos habíamos ido al Hotel Paracas. Viajábamos juntos los dos en un carrito. ¿Qué año fue eso? ¿Qué año fue eso? ¿Qué año sería eso? Yo tenía 12 años, pues. 12 años. 55, 65, 67. ¿De 67? 67. ¿En Ica? En Ica. Y de pronto el Hotel Paracas era muy caro. Entonces mi madre... No. Entonces vámonos a Ica. O sea, nos fuimos a Ica. No sabíamos cómo llegamos porque era todo... Todo un... Una trocha loca. Ya. ¿No? Yo era el que guiaba. ¿No? Ya. Tenía un instinto de... Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. ¿No? Desde ese momento tú eras el querubín de tu madre. Así es. Eras el dueño de la casa. Claro, claro. Sí, pues porque ella se apoyaba en mí, yo me apoyaba en ella. Entonces estábamos ahí, los dos estábamos solitos. Era... Y llegamos a este... A la plaza de armas de Ica. De Ica. Y estaba el Hotel Grau, que era un hotel, este... Era el mejor de Ica supuestamente en ese momento, ¿no? Pero bien antiguo, muy antiguo, ¿no? Entonces mi madre se pone a conversar ahí con... Y de pronto le dan el mismo precio que en Paracas. Entonces mi madre se pone a renegar que esto y lo otro. Llame al dueño del hotel, entonces se... Y le hable, le comienzo, y se pelearon y toda la onda. Y al final le hizo un descuento de mala gana, pero al día siguiente nos invitó a desayunar. Y ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. Y de pronto nos decíamos todos los fines de semana Ica, y cada vez más, y cada vez más, cada vez más, hasta que de pronto un día mi madre desaparece, me dice me voy de viaje, ya, chao, chao. Y pasaron dos años. Ya, correcto. Y me dice, este... Regresa y me dice, quiero decirte algo, quiero conversar contigo, ¿no? Hemos ido a Miami y nos hemos casado en Miami. Ah, ya. Y yo le dije, ya me lo esperaba, Leo. Entonces... Eso te quería preguntar, porque muchas madres solteras, y mi madre me lo dijo una vez, cometen un grave error pensando que el niño recién se da cuenta que el amigo de la mamá está con ella el día que ella se lo cuenta. Cuando los niños ya presienten eso desde hace años atrás. Claro, claro. No, te presiento a mi amigo. Los niños no saben cómo explicarlo, pero ellos saben que hay algo más que amistad ahí. No, ellos sienten. ¿Tú sentías eso? Pero por supuesto. ¿Y de qué se vieron? Era obvio. Entonces, ¿tú lo viste? Claro, era obvio. Yo estaba medio celoso, pero igual, o sea, me sentía bien. O sea, mi madre estaba contenta, entonces yo me sentía bien. ¿Y no te quitó la atención tu madre? No, para nada. Eso fue muy inteligente. No, para nada. Tú seguías siendo su hijo. Claro, claro. Cosa que a veces pasa que se van de frente a la pareja y se olvidan del hijo, que es un gran error, yo creo. Sí, bueno, y yo viví con ellos en Miraflores desde los 14 hasta los 17, más o menos, ¿no? 14, 17 años. Y a tus hermanas. Cuéntame esa experiencia con medias hermanas, que ha sido una cosa. Y Gisela y Juliana. Claro, y Gisela, Juliana y Cecilia. ¿Y Cecilia? Sí, Juliana y Cecilia son mellizas. Ah, ya. Entonces, y Gisela, que tú la conoces, ¿no? Claro. Salió más en un video de... De trama. De trama, ¿no? Sí, me acuerdo, ¿no? Un hombre en mi jardín. Entonces, bueno, de pronto estábamos ahí y yo termino el colegio. ¿Ya? Y yo veía ya que las cosas eran complicadas porque mis hermanas estaban en un solo cuartito y yo tenía mi cuarto, pues, ¿no? Entonces, un departamento, felizmente era un departamento grande y yo dije, no, yo tengo que... Y aparte, yo me iba todos los fines de semana a la casa de mi abuela a vivir con mi abuela porque mi abuela solamente vivía con una empleada en mi casa. Es una casa grande, ¿no? Es una casa grande, ¿no? La típica mansión de la abuela. Sí, entonces... Y todos iban y le caían y bueno, la visitaban. Pero yo me iba y me iba del viernes a domingo que me recogía mi madre, ¿no? Entonces, y terminé el colegio y le dije, madre, me voy a vivir con mi abuela. Y eso fue un cachetadón para mi madre. Entonces, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? No, no, no. No, y vas a tener más espacio para mis hermanas, vas a poder dividirlas más y voy a vivir feliz ahí con mi abuela. Y así fue. Y con tu abuela, me imagino que tenías unas conversaciones exquisitas. Con mi abuela, mi abuela era mi... No sé. Era como... ¿Tu confiniente? Como un referente que me hizo crecer de la mejor manera. Claro. O sea, era cariñosa, era una persona que siempre fue estricta porque cuando yo estaba de pequeño no quería que salga a la calle y me decía la calle es el peor consejero, me decía. O sea, acuérdate de mí, la calle es tu peor consejo. Así que, y agarraba y me sacaba, me traía palazos de la calle, ¿no? Y yo, bueno, y al final, este, ella también me dijo tu mundo es de la puerta hacia adentro, ese es tu reino, me dijo. Ella me decía eso, ¿no? Crea tu reino de la puerta para adentro. Lo que hay afuera, olvídate. Que se maten, no te importa, pero de la puerta para adentro crea un mundo especial donde puedas vivir tranquilo. Y a ese dato uno dice, ¿no? ¿Qué sabrá ella? No sabe, porque no es joven, pero después uno dice que razón tenía. Exactamente, uno va aprendiendo, y va aprendiendo, y va aprendiendo. Qué razón tenía la abuela. Y así fue, pues. Qué razón tenía. Entonces vivías con tu abuela, y quiero saber, este disco toda la vida lo sacan para, obviamente, para hablar de la banda, para hablar de Avenida Larco. Yo lo voy a enseñar, simplemente, para que me vayas describiendo cómo conociste a esos personajes. No, que son lo máximo. A ver. A ver. Vamos a comenzar primero por César. ¿Cómo conociste a César, a él? Bueno, a César lo trajo Lucho. Lucho. Entonces lo vemos primero Lucho, ¿te parece? Ah, perfecto. Lucho es él. Claro. Guitarra de franquí. Claro, el Lucho, el Lucho lo conozco desde que teníamos tres años. Ya. Porque yo vivía en Yurúa, en la cuadra dos, y él también vivía en la cuadra dos, pero al frente, con su familia, ¿no? Ya. Que tenía una empresa de refrigeración. Refrigeración Valderrama, porque está listo ahí. Ahí fue donde se fundó esto, ¿no? ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía tres años. Tres años cuando lo conocía, el tres. ¿Era niñitos? Tres a cuatro años, sí, ¿no? Y él era más agarradito, más gordito siempre, ¿no? Y yo era el chibolito que mi mamá me vestía bonito, que salía solamente, que salía solamente los fines de semana para mirar, Te ponía, te sentaban en la mentana. No, yo salía, yo me escapaba y salía a caminar, así a mirar, ¿no? Y de pronto, y me gustaba, yo era de barrio, a mí me gustaba conversar con la gente, ¿no? Y de pronto, este, había unos patitas que me tenían bronca, porque era un barrio popular, ¿no? Clásico. Pobre, entonces, entonces, le pagaban 20 centavos para que me cogotee a Lucho. A Lucho. Lucho venía, yo estaba así, le decía, yo, yo, y Lucho me decía, así, yo agarraba y me iba a donde él y le decía, hola, ¿cómo estás? Y agarraba y me cogoteaba y yo le decía, ¿qué te pasa? Chiquitito. ¿Qué te pasa? Y, este, y de pronto, un día me dijo, este, no, lo que pasa es que ellos me dan 20, 20, 20 centavos para como, o sea, yo te doy 30, le dije. Y de ahí nos hicimos amigos, ¿no? Y de ahí él se mudó y después lo volvimos a reconocer cuando yo tuve un, este, me compraron una guitarra y un amplificador. Ahí comienza todo. Ahí comienza todo, ¿no? ¿Quién te compra la guitarra y el amplificador? La guitarra me la compro yo con mi madre y mi tía en un cumpleaños, ¿no? Estábamos en la, en la Rosa Hermanos, una tienda que da en el centro de Lima, la Rosa Hermanos, y mi madre y mi tía estaban empecinadas en comprarme un acordeón de ocho voces. Qué aburrido. Un acordeón de ocho voces, un acordeón de ocho voces, ¿no? y ellas, mientras estaba en una, en una, este, un escaparate que estaban todos los acordeones y acá estaban todas las amplificadoras, las guitarras y ellas estaban ahí, y yo estaba acá, acá, ¿no? La guitarra. Y de pronto, yo, yo siempre escuchando, ¿no? Y, y, y el, este, el vendedor le dice, señora, el, el de ocho voces cuesta diez mil soles, ¿no? Entonces, y tú, uy, carajo, diez mil soles y bueno, pero se puede tener algo más baratito. se pone, se pone, se puede parar por partes pero los intereses son altos y yo volteé para ese lado y le digo, mami, mami, tía, un ratito, mira, esa guitarra, esa guitarra, viene una japonesa que estaba ahí, ¿dónde estará ahora? Y le digo, este, cuesta mil doscientos, mil doscientos, y el amplificador cuesta tres mil, miren, miren, y voltearon así, no, pero se han muerto de los tocutados, y el vendedor le dice, no, eso ya es una historia porque ha estado mojado todo el piso y han estado expuestos, ¿no? Sin tierra, entonces, mi mamá dice, ya, con mi tía, Dicen, ya, pero solamente la guitarra, pero el amplificador, no, ya vemos después el amplificador, entonces yo, feliz, me fui con la guitarra y lo primero que hice, no tocaba nada, mirate el espejo con la guitarra, tenía un par de, ¿cómo se llama? de baquetas, porque yo tenía antes, tuve un bongó, ¿no? Un bongó, con lo que tocaba, compré un par de baquetas para no, porque me dolían las manos, entonces le daba con las baquetas, ¿no? Y entonces me meto al baño y pongo la guitarra ahí y comienzo a tocar, haciendo todo. Y es percutivo. Y me vacilaba, y de pronto, ¡prim, plum! Carajo, las cuerdas saltan, ¿no? Te las volaste. Y dije, carajo, la recontra caes, ¿qué hago ahora? Yo pensaba que las cuerdas cosaban, un montón de plata. Las tres plumas, de esa época. Tres plumas que eran, que eran carajo, eran más las peores cuerdas que existen. Las más duras, la rompeguitarra, le decían. Bueno, y al final, este, bueno, y superé esa parte y de pronto, este, un día, tocan la puerta de mi sala. ¿Un cobotero? No, y aparece un señor que era el hermano del esposo de un tío mío, de un tío, de la, perdón, el hermano de la esposa de un tío mío, hermano de mi madre. Y me dice, tu tío te manda esto, lo pone así y se va, y cierra la puerta. Y era un Fender, un Fender, este, un aplicador Fender, un aplicador Fender, este, Princeton, Rever Amp. ¡Wow! Y hasta ahora lo tengo. Sí, lo he visto. Hasta ahora lo tengo. Increíble. Lo mandé tres veces a Estados Unidos para que lo reparen y la tercera sí lo repararon bastante bien. Qué bueno, tiene un tono exquisito, ¿no? Buenísimo. Único. Bueno, y este, y ahí, bueno, se enteraron, se enteró, David Valdivieso, que era el que vivía al frente, y un poquito más allá otro amigo con el que de pronto estudiaba con Lucho Valderrama en el colegio y vinieron, un día los invité a que vengan a ver la guitarra, querían ver, sí, y de pronto reconocí a Lucho después de no sé cuántos años, pues habían pasado nueve años, ¿no? Nueve años que no nos veíamos y bueno, este, uy, qué bacán, ya, entonces le voy a decir a mi viejo que me traiga una guitarra, ya, entonces, y David dice, ya, yo también me voy a comprar una guitarra, y se compran su guitarra y sus amplificadoras, ¿no? Ustedes. Ya, y formamos una banda con un amigo que vivía a la espalda de la casa de Lucho, que se llamaba Harry Anton, que fue el primer baterista de la banda, sí, a Franklin, pues, y así comenzó todo, con Lucho, eso fue, así lo conocía Lucho. Claro, algo que yo quería explicarle a las personas que están mirándonos era de que hoy en día una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, un teclado, es como comprarse, pues, prácticamente, claro, un terno o comprarte algo no tan caro, pero en esa época para un músico, para un niño, de repente, como para Tavo, como para mí, en los años 70's, pararse simplemente al frente de una tienda y ver un bajo Fender, una guitarra, Les Paul, o una Martin, era un sueño imposible, porque aparte que no llegaban mucho, eran carísimas, entonces yo me imagino que te hayan comprado una guitarra y después te caiga el amplificador, para ti fue, pues, estar en Disney World en ese momento. O sea, no te imaginas. No había felicidad más grande que esa. No te imaginas. Lo primero que hice, por supuesto, fue quemarlo, ¿no? Claro. Pero felizmente había un fusible, que fue el fusible, entonces ya me conseguí un fusible, ya me explicaron después, tenía que conseguir un fusible para 110. Un transformador de 110, pues, ¿no? Ahora, de Valderrama el Cogotero, ¿cómo llega este personaje? Que es la mirada más chisposa de todo el grupo en este disco, ¿no? Bueno, César Bustamante. César Bustamante viene a través de Lucho Valderrama, a la edad más o menos entre 15 y 16 años. ¿no? Y él, vienen a pedirme, yo en esa época ya tenía mi guitarra, mi amplificador, y tenía un bajo de violín, clira, y un amplificador de bajo también que era un Dynacor Basking T con un parlante Celestion de 18 pulgadas. ¿Y la señora Rosa estaba contenta contigo? Bueno, ella me los compró. Ah, olvídate, ella quería que tú por eso. Porque siempre para recuperarlos, porque la gente siempre es abusiva, ¿no? Sí, no se prestan discos ni libros. Claro, entonces, una vez, me acuerdo yo, claro, que fui a pedir mis cosas porque quería ensayar con unos amigos, ¿no? Y le había prestado a otros amigos y le digo, por favor, necesito, mira, ¿sabes qué cosa? No te la podemos dar hasta la próxima semana porque tenemos unos ensayos. Y yo le digo, ¿qué cosa? Estas son mis cosas. Sí, no te la hay que dar. no, no, me dice, no, no, te la podemos dar la próxima semana. Te iban a prestar tus cosas. Sí, entonces yo en ese momento agarro y llamo a mi mamá y le digo, mamá, está pasando esto. Ah, no te preocupes, ahorita voy. Y justo viene y le dijo todo, pues, ¿no? Le dijo todo y sacamos las cosas y me fui con mis cosas, ¿no? No, la rosa se vuelve Ignasis, mi madre también. Así es, pero cuando le sale no mata por sus hijos, mata al igual que Marilyn, como cualquier madre, mata por sus hijos. Así es. Pero tampoco nos protege, o sea, en el sentido, ¿cómo te explico? Si cometemos un error, pidan disculpas. Claro, claro. Como se pide, que se dice. Pero cuando viene una injusticia, sí, y te aseguro que tu madre los quería ahorcar a ellos y logró el cometido, ¿no? El toque, el toque nomás. Y bueno, fueron a pedirme mi amplificador de bajo porque él tocaba bajo y la guitarra, ¿no? Como yo lo conocía a Lucho, a Lucho que... Claro, a Lucho. Y lo que pasa es que fue con otro Lucho más, Lucho Quevedo, que es un amigo también que es del barrio, que es, digamos, amigo, hermano de otro que era muy buen guitarrista, ¿no? Y que tocaba con los Jaguar, con los Dolton, armaban bandas, tocaban, bueno. Claro. y de pronto me piden el amplificador y entonces yo le digo, tú te haces responsable. Sí, sí, yo me hago responsable, no hay problema. Y se sorprendió César, ¿no? De que yo les preste el amplificador así tan fácil, ¿no? Porque otras personas dicen, no, déjame tu DNI o déjame algo de plata, ¿no? Correcto. Como era mi amigo, yo era dadivoso, ¿no? Eso es normal. Y me lo regresaron el mismo día en el momento que me dijeron que lo iban a regresar, entonces no tuve ningún problema y siempre le prestaba las cosas. Siempre le prestaba. Y así nos conocimos y comenzamos a tocar, comenzamos a... ¿Qué año era? Eso era el año... ¿Qué año sería? Seis... Yo tendría dieciséis años, pues, diecisiete años. Bueno, entonces estaban... Tres niños de diecisiete años. Más o menos. César. Sí. Luchito. Sí. Y Tabito. Sí, ahí estamos. Los tres, me los imagino en el conservatorio, ¿es verdad que fueron al conservatorio ustedes? Exactamente. ¿Cómo fue eso? Y bueno, ya que nos dijiste, mira, somos los tres que tuvimos el sueño de frágil nosotros. Ustedes comienzan de frágil. Así es. Nosotros tuvimos el sueño de frágil, ¿no? Y yo realmente, yo quería saber un poquito más, o sea, saber cómo es el idioma de los músicos. pues usar, por ejemplo, cuatro cuartos, ¿no? Lento, agach, o sea, todas esas nomenclaturas que... Investigar. Investigar, O sea, y saber cuatro cuartos, siete octavos, o sea, entonces, este, con César nos metimos con un amigo de su papá que le compraba guitarras, ¿no? Un profesor, nos metimos a estudiar música, ya con César y de pronto Lucho también se incluyó. Era el sitio ahí en el sitio que hacías música. Sí, así es. Y ingresamos en un programa porque había muchos, como se llama, postulantes, ¿no? a un programa que se llamaba Implementación Musical. Entonces, entramos y estuvimos... Yo estuve dos años primero y después estuve dos años después. O sea, volví a reingresar, ¿no? Y Lucho y César estuvieron un par de años nomás, ¿no? Ya, ellos no aguantaron mucho tiempo. No aguantaron mucho. Claro. Es que, digamos, hay cosas que son un poquito tediosas como el solfeo, ¿no? Claro. Un montón de cosas que te cargan, que no son tan importantes como otras cosas o podrían hacerse más fácil, tal vez, ¿no? Están a los 15 años de 17 años a una velocidad de miles de kilómetros por hora y para un niño meterlo a un conservatorio y tiene que frenar todo y regresar a hacer lo básico y le pasó a Pedro. Mi abuela vio que tocaba piano solo. Mi padre también y la típica lo metieron donde la abuelita que enseñaba piano cinco cuadras de la casa nuestra y Pedro me contaba que era una cosa alucinante, felinesca porque llegaba a la casa de la abuelita que olía naftalina, olía guardado porque la abuelita no tenía olfato entonces olía, las flores se morían y la abuela no se da cuenta. Claro. La señora y se sentaba al costado de Pedro, ve Pedrito, vamos a tocar a los perritos y Pedro ya estaba en tanga, 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 el rock and roll, ¿no? Entonces para un niño que ya estaba en el rock and roll, frenarlo y comenzar con el es como que te frenan el carro y de repente eso pasó con Césitar y con Luchito. Bueno, conmigo también en algunas cosas, por ejemplo, me dieron implementación musical, perdón, ¿cómo se llama esto? Se llamaba, no, piano complementario. Entonces comencé, fui a mi primera clase muy bien, así todo bien, o sea, porque me hablaba, más que nada me hablaba en la primera clase, ¿no? La segunda clase y comienzo a ver esta escala y tenía una reglita. La reglita. Una reglita, ¿no? Entonces, entonces se comencé a tocar así y plan, así no. Yo la miré, entonces, la segunda vez, ¡plah! Señora, por favor, no me pegue, no, 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 no me dé con la regla, por favor. Tratando de... Entonces me miré así y me tiré a la tercera. ¡Carajo! Le dije que no me pegue. De frente. Y se fue a quejar la dirección y me quitaron el piano complementario. Para afuera. Haciendo más, dos clases, dos clases. La primera, muy bien, todo muy bien, de conocimiento, ¿no? Y la segunda ya con dos clases nomás, imagínate. Y dos buenos carajos a la profesora. Uno, uno nomás. Uno, pero suficiente. Uno bastón. Claro, pero... Claro, yo me imagino, yo me imagino para un niño que... Bueno, y ahí no era tan niño, ella tenía 18 años. Pero tú eras el querubín de tu madre, ¿no? Claro, bueno, yo te digo una cosa, yo sé que tú eras el querubín de tu madre, toda la vida ha sido Tabito, ¿sí o no? Toda la vida. Y está bien, yo creo que es una bendición, ¿no? Es una bendición de Dios tener una madre que te quiere mucho acá también. Dentro de la gente que está haciendo la producción está Santiagoito, ¿no? Que su madre todavía le tiene la sopita guardada. Mi mamá también. Perfecto. No, yo llevo a la casa de mi madre, mi madre se levanta así. ¿Por qué tiene que ser las madres? Están así, llega el hijo y ¿ya comiste? Yo le digo, mamita, no es temblor, no es temblor, no, no, ¿ya comiste? Y tiene una cosa como el día comiste, ¿no? Deberíamos ser saludables, ¿no? Y yo creo que, claro, tú no te escapaste de eso, por eso que una persona que no conocías solamente mi madre me lo puede dar. Claro. No es una persona que usted no me conoce, señorita. Claro, o sea, eso le dije yo. Ni mis padres me pegan y usted no va a venir a pegarme. Claro. No existía la decisión. Sabes que me corrige, corríjame, pero con la boca, le dije. Claro. Pero estaba acostumbrando, así lo manejaba a todos los chibolitos. Y así espantan a grandes profesores. claro que sí. A Pedro le hicieron la reglita, no lo mencioné porque, como te digo, se me escapó, pero a Pedro le hicieron la reglita y a Pedro le dijo a mi mamá, no voy porque me pega. Estás pagando para que me peguen. Y en eso vino mi tío Álvaro y le dijo a mi mamá, que profesor, mi profesor, ven para acá, te voy a enseñar. Tanca, 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 tanca. Y ahí eso fue todo, la primera y última clase que tuvo Pedro de piano. Y de ahí Pedro agarró el piano. Está bien. Pero bueno, Tavo, tenemos que ir a un corte como es obligado, nadie lo quiere, pero qué increíble, ¿no? Estamos hablando de Luchito el Cobotero, después de Césitar y de Tabito el querubín de la señora Rosa. Ya regresamos. Soy cafetero del día entero Vivo el oficio como las aves del vuelo y de la señora Rosa. ¡Viva el oficio! 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 y los tuve yo de vuelta en mi casa, sí, a toda la banda frágil. Cuando yo vivía en Miami, compré una casa y me cayeron todos en mancha. Y yo me acuerdo que le dije a Tabo, Tabo, podrían tocar esta canción porque hicimos un concierto de la nada. Y fue un concierto muy hermoso que ni siquiera se grabó. Las mejores cosas no se graban. Y este tema me parece uno de los preferidos míos. Oye, el teclado está ahí. ¿Tú sabes lo que era para mí cuando tenía 12 años escuchar esa canción con el video que hicieron? Fue demasiado. Y enterarme que eran peruanos sobre todo, ¿no? Porque realmente ahí estaba creo que el Mug, el Polimug, ¿qué es lo que era eso? En realidad, ¿fue un Mug? No, perdón, fue un Art Odyssey, no sé, un ARP, un ARP 2200. De Elias Ponce. De Elias Ponce. Era un teclado con un panel gigantesco que estaba aparte, ¿no? Análogo 100%. Y lleno de cables que se, de paches que habían que hacerse, ¿no? Monofónico. Monofónico. Monofónico, sí, realmente sí. Ahí estaban con toda la agrupación completa. Y que no quiero saltarme porque es muy importante este gran personaje. Así es, Arturito... Kramer. Kramer, sí. Increíble. ¿Cómo llega Artur a la banda? Bueno, llegó un momento con Harry Anton, que fue el primer baterista de Fragile. Donde nosotros hacíamos interpretaciones de Genesis, Yes, Yetro, ¿no? Rolling Stone desde un principio, ¿no? Estuvo unos buenos años con nosotros y decidimos comenzar a componer nosotros, ¿no? O sea, queríamos comenzar a componer. Y Harry dice, bueno, yo no voy a poder tener tanto tiempo para ustedes para poder componer. Porque yo trabajo todo el tiempo. Él era un músico, músico de... ¿De hobby? No, no, al contrario, profesional. Él se dedicaba a la música y tocaba con orquestas, con un montón de gente. Con orquestas de Macedo. Con muchas orquestas. Correcto. Pero le encantaba el rock. Hasta ahora le sigue encantando el rock. Claro. Y yo prefiero dar un paso a un lado y dejarlos a ustedes para no retrasarlos. Correcto. Porque eso sería retrasarlos. Yo no voy a poder estar en todas las sesiones y no voy a poder colaborar con la composición, ¿no? Correcto. Entonces, nos comenzamos a buscar este baterista y buscando, buscando, buscando por ahí. Y teníamos un amigo que más lo conocía César, que era Arturo Kremer, ¿no? Que ya lo conocíamos. Paco Rosas también. En San Miguel había una buena camada de músicos, ¿no? Que nosotros ya habíamos ido por ahí, habíamos estado improvisando, tocando con ellos. Pero Arturo era, digamos, dentro de todos los músicos de esa zona, era el más completo. Porque no solamente tocaba batería, tocaba guitarra, bajo, era medio compositor. O sea, le encantaba la música. Estudioso, bien estudioso de la música. O sea, no tenía batería en esa época. Tuvimos que alquilar una batería. O alquilamos una batería y lo probamos. Entonces, le dijimos un par de temas y lo hizo muy bien, ¿no? Muy bien. Y en esa época, me acuerdo claro, porque él estaba, tenía hepatitis. Le dio hepatitis y tuvo que, no podía estar, ¿no? Entonces, tuvimos que postear hasta que, digamos, le pase todo el asunto. Pero después tenía una recuperación, ¿no? No tomaba leche todo el tiempo, no tomaba, solamente fumábamos tronchos en esa época, ¿no? Claro, tronchitos ricos. No, es claro. A Perú le pasó lo mismo como la hepatitis. Claro. Antes que llegáramos con arena hash a hacerla como la que hicimos de hacer. Pero tuvo una hepatitis salvaje que duró como tres años. Bueno, y él andaba con sus galletas, sus panes. Se traía diez panes y su bolsa de leche y huevos y se hacía su tortilla, sus diez panes con huevo. Y se ponía a ensayar en la casa. De ahí estaba ensayando, ensayando, ensayando. De ahí que Jeremy tiene la afición por la música. Porque tenía dos años y pasaba por donde él estaba practicando antes de que nosotros, solita, solito con la batería, ¿no? Y le decía, ah, ah, ah. Y lo levantaba, le ponía los palos en la mano y él seguía practicando. Seguía practicando. Y él con su babero y toda la banda, así, hasta que le decía, ah, 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 y se bajaba. Pero se quedaba una hora. Una hora. Estamos hablando de Jeremy, tu hijo, que yo lo he conocido de Bebito. Claro. Pero Jeremy es el de la esquina de allá, ¿no? Y fundador de la banda de Mente Común, que ahora tiene un vinilo. Así es. Muy merecido, porque realmente es una propuesta buenísima. Que rico se siente tener hijos músicos, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Se paga solo. No se pierden por ahí. Y tocar con ellos es un disfrute, pero máximo. Debe ser eso ya cerrar un círculo completo, ¿no? Así es. Bueno, cuéntame. Bueno, y entonces llega él. Y con él grabamos el Avenida Larco porque estaba predispuesto para todo. Qué rico. Para todo. O sea, aportaba. O sea... Encajó perfecto. Era la pieza que nos faltaba. En ese momento. ¿No? Andrés Dulude. Es otra historia también con Andrés Dulude. Nosotros estábamos... Cantaba el cantante. Así es. Alguien tenía que cantar. Buscábamos, 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 buscábamos un montón. Cantamos con otras patas, con Juan Costa, con no sé. Juan Costa también estuvo ahí. Juan Costa también estuvo con nosotros, ¿no? Y Jorge Pardo en una época también, mucho más adelante, ¿no? Claro. Pero lo más loco que pasó fue que, digamos, en esta época era toque de queda. Y nosotros nos íbamos siempre a la casa de un amigo que se llamaba Cecil Chinque. Un japonés o un descendiente de japoneses que tenía un muy buen teclado y le llegaban muy buenos discos, ¿no? Entonces nos íbamos ahí y nos quedamos... A escuchar discos. A escuchar discos de un día para otro. Y de pronto un día que estábamos con César y con Lucho y estábamos por ahí yendo nuevamente y lo encontramos a él con otra gente, ¿no? Con otra gente que estaba... Y querían formar una banda tipo Eagles. Y le estaba diciendo a... ¿Cómo se llama? A Cecil para que toque teclados también y toda la onda, ¿no? Entonces, de pronto comenzamos a conversar y le dijimos... Bueno, sí, nosotros somos una banda, tocamos canciones y estamos buscando cantar. ¿Qué canciones tocan ustedes? Nosotros tocamos canciones de Yes. ¿De Yes? ¿De Yes? ¿De Yes? No, no creo. Era un reto. Ni hablar, ni hablar, ¿no? Era un reto, claro. Sí, sí, canciones de Yes. Es más, si quieres, te pasamos un par de temas y los ensayamos en mi casa y si te gusta, seguimos para adelante, ¿no? Entonces, de pronto le dimos Run About y Perpetual Change, ¿no? Dos canciones que eran fuertes, ¿no? Dos canciones que eran fuertes, ¿no? Y comenzamos, ¿no? Y terminamos, ¿no? Y terminamos, terminó el ensayo y nos dice, bueno, las canciones me quedan un poco altas. Así que sería bueno si le bajan un tono, ¿no? Así que sería bueno si le bajan un tono y yo regreso, pues, ¿no? Para el otro ensayo. O sea, o sea, ninguna relación de amical ni no agarró. Pero terminó, agarró, abrió la puerta y se fue. Entonces, digamos, ya la próxima semana, ya muy bien la próxima semana, pues. Entonces, este, regresa y, este, y estamos listos, sí, estamos listos. Y ya la bajaron, ¿no? La bajaron, la bajaron, sí, sí, todo bien. Entonces, pa, pa. Entonces, este, la hizo perfectamente. Perfectamente. Pero perfectamente. La varita. Entonces, a otro le dijimos, este, muy bien, muy bien. Qué bueno que le hayan cambiado el tono. Sí, sí, claro, qué bien. Eso no se lo dijimos, nunca cambiamos el tono. Nunca la cambiaron. Nunca, no se lo dijimos en el momento. Después se lo dijimos, ¿no? Porque, o sea, imagínate, pues, ¿no? Así pasa. Para que no tenga ninguna actitud negativa, pues, ¿no? ¿Y a quién se le ocurrió esa táctica? Bueno, creo que fue de todos, ¿no? Oye, mucha chamba bajar todo un tono, pues, para todo. Claro. O sea, aparte que yo tocaba con un órgano, que era el órgano que me prestaba ese chingue. Ya. Y no había, es el pitch que le bajas un tono y que pronto puedes hacerlo tranquilamente. Si no, había que transportar todo. Y era un chambón. Pero ya, ay, no, yo no quiero hacer eso. Pero ese ensayo dijo bastante cada uno, por decirte, dime si me equivoco, Marilón. O sea, en ese ensayo ya se veía la personalidad de cada uno. O sea, la banda, ustedes son una dignidad. Y Andrés es prácticamente, como yo puedo llamarlo en el buen sentido, él es un gato. Él es muy independiente. Y a la vez se integra. Pero él, ¿cómo te explico? Siempre da su punto de vista. Así es. Con buena intención. Con buena intención. Sí, sí, sí. ¿No? Pero así lo queremos, ¿no? Así hay que creerlo. Así hay que creerlo. Él, él muy pegado a las normas. A las normas. Muy pegado a las normas, a todo lo que es, lo que tiene que ser, cómo debe de ser. Y nosotros completamente despegados a las normas. Todos. Completamente despegados a las normas. Pero esa mezcla fue lo que tuvo un balance. Claro. Un balance. Sí. Porque, claro, eso es muy de Andrés, ¿no? Todo muy bien, pero, y siempre viendo que puede mejorar o que puede hacer otras cosas. Pero un gato, un gato independiente. Él tiene su mundo, el mundo de Andrés, que de repente nunca lo conoceremos. Eso era su mundo y la banda. Y así había que quererlo. Y así había que tomarlo y había... Que nos demoramos muchísimo en... En leerlo. En leerlo. En leerlo. Muchísimo en leerlo. Pero siempre fue así, ¿no? Siempre fue así. Ahora, lo más importante. Yo quiero saber cuándo llegó este personaje, que es el más importante de la banda. Porque yo creo que es la persona que ha mantenido a toda la banda junta. Y sobre todo te ha mantenido a ti fiel a tus propósitos. Y que tú eres frágil. Tú eres frágil. Tu esposa, Marilín. Ajá. Bueno. Realmente, ella llegó en los años 70 también, pues, ¿no? En los principios de los años 70. ¿Ah? 75. ¿Tanto? 75. Ah, no, ya no, 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 no. Los ensayos. Llegó a los ensayos, ¿eh? Los ensayos. Cuéntame cómo fue esa... Porque hay una primera vez, no sexuala, la primera vez, el visual. Bueno. El que tú dijiste, ella es. O sea, no hay otra. Bueno, yo realmente me acuerdo que fue en mi casa. ¿En tu casa? En mi casa. En mi casa. O sea, sus hermanas eran nuestras amigas. Y se quedaban los ensayos. Y a veces se quedaban a dormir. O sea, en mi casa, ¿no? Normal, todo tranquilo. Pero, este, un día tocan la puerta. Ya. Y, este, y aparece ella en la puerta, ¿no? Y me dice, este, y yo salgo, ¿no? Yo salgo. Y, este, me dice, hola, este, soy Marilyn, soy la hermana de Patty y de Carol y quiero hablar con ellas. Sí, pasa, por favor. No, 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 aquí no más. No, pero pasa, por favor. No, aquí no más. Bien digna, bien digna. Llámala, por favor. Claro, claro. Y agarré y la llamé, ¿no? Hablaba, hablaba con ellas y después, este, esa fue la primera, la primera, ¿no? Y igual ellas se quedaron y ya se fue. No sé si molesta o tranquila, pero se fue, ¿no? Y después, este, la segunda vez fue ella en su casa. ¿No? ¿No? ¿Dónde fue? En tu casa otra vez. ¿Otra vez? Que me las llevé. Ah, que volvió a regresar y se las llevó. Ya. Que fue el día siguiente, entonces. Fue en dos días, tres días, porque mi papá era el que me llamaba. Dos días, tres días. Me llamaba a mi casa y mi papá me decía, trae. Tu padre te llamaba. Ah, entiendo. Perfecto, perfecto. Bueno, eso es, tengo chispazos, pero ella no tiene chispazos, ella la tiene clara. Ya. Entonces regresa por segunda vez a llevarse a sus hermanos. Así es, y esta vez se las lleva, ¿no? Y después ya hemos, ya nosotros íbamos a la casa de ella, de ellas en realidad, ¿no? Y ahí yo comienzo a mirarla y a mirarla y a mirarla y a mirarla y cada vez me gustaba más. Te gustaba más. Cada vez me gustaba más. Y tú ya sabías que ella era, del comienzo, o todavía saca un poco de temor. Al principio no, pero después poco a poco, sí, o sea, yo creo que ella va a ser la madre de mis hijos. Es lo que uno piensa de frente, ¿no? La madre de los hijos. Ella va a ser la madre de mis hijos, sí o sí. Así, o sea, así lo tuve claro yo, de un principio. No, y tú todo un semental, ¿ah? Te digo de frente, ¿cuántos fueron? Fueron tres, ¿no? Tres hijos, tres lindos hijos tienes. Sí, sí. Claro, Lizzie, Jeremy. Jeremy y Oliver. Y Oliver, lindos nombres, lindos nombres muy particulares. Y Dani, que no es nuestro hijo postizo, pero es nuestro hijo también. Y Pilón en paz descanse, me acuerdo, lindo Pilón. Y Pilón y Luna que en paz descanse, sí. Sí, sí. ¿El amor qué es? El amor de pareja, porque hay diferentes amores, el amor de la madre, el amor del padre, el amor de pareja. Porque yo le pregunto siempre solamente a matrimonios que han durado, porque hay que preguntarle a las personas que llevan un éxito, ¿no? Al que tiene dinero se le pregunta, ¿cómo has hecho el dinero? Y te van a decir cómo, ¿no? No te van a cobrar. Al que logra, a ti que te preguntan cómo has logrado ser como frágil, tú no tienes seguro ningún problema en decirle a muchas personas menores que nosotros, ¿cómo llegaste a ser frágil? Y darle una recomendación o un buen consejo. ¿Qué crees tú que es la base del éxito de haber estado hasta el día de hoy junto a esta linda persona como Marín? Mira, la vida es un aprendizaje de todos los días, ¿no? Correcto. Entonces, es como poder tener una pareja y poder aprender juntos, ¿no? O sea, y tener esa bendición, porque es una bendición también y poder compartir, compartir día a día y cada día. Yo en un principio de repente no lo tomé así, lo tomé como un hecho, como que era muy machista, muy así al principio, ¿no? Pero poco a poco tú vas aprendiendo, ¿no? Y la balanza que fue así va tomando su nivel, ¿no? Se balancea. Y la balanza es lo más importante, ¿no? El cariño, el, ¿cómo se llama? La amistad, o sea, el amor a los hijos, el amor a la convivencia. Y lo más importante es algo que practicamos casi a diario, que es que te levantas, bueno, haces algunas cosas, o sea, bueno, lo que necesitas, y de pronto un break y un abrazo y un cariño solamente para respirar, para sentirte uno con la persona que quieres, ¿no? Un abrazo, un beso, un sentimiento de verdad, ¿no? Que se va cultivando y cultivando y cultivando y que crece como que te hinchas cada vez que lo haces, pues, ¿no? Es honesto, sencillo y claro ese abrazo. Ese amor joliborense que nos venden de libros y novelas, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves como un amor muy, muy, muy fuera de la realidad, muy egoísta? Hay cosas que sí. Hay cosas que sí, claro. Y hay cosas que no, porque en realidad este amor jolibulense, ¿cómo? Jolibudense. 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 Bueno, este, tiene un entorno muy sensual, muy sensual y muy sexual también atrás, ¿no? Muy, muy, muy necesitado, te necesito. Exactamente. No he decidido quererte, sino te necesito. Muy angustiante. Y es, y es muy posesivo. Completamente, ¿no? Es muy posesivo, ¿no? Que, que siempre hay una posesión, pero es un, ahí es donde va la balanza, pues. Claro. Donde la posesión. No es un yo te quiero, es un dime que me amas. Claro. Pero dímelo. Claro. Claro, claro. No es así, no es, no es natural. No es natural. Es un amor más llevado por la necesidad. Claro. Que por un amor de amistad, amistoso. Y todo no termina tan lindo como en las películas, pues. Eso es mentira. O sea, eso, lo que vemos en las películas puede durar meses o un año o dos años, pero de ahí, se acabó, se fumó, se fumó todo eso, ¿no? A mí una persona mayor me dijo, mi matrimonio es un éxito, no porque no hayan peleas, porque es una gran mentira, hay peleas, pero lo que hay, hay inteligencia mutua para poder ponernos de acuerdo y subsanar ese conflicto. O sea, la pareja perfecta no es aquella que no tiene peleas, es aquella que sabe solucionar los problemas. Claro, que tiene la balanza, que puede manejar toda esa balanza que es el sentimiento del día a día, ¿no? O sea, y que puedes hacerlo bonito, pues, ¿no? O sea, de tal manera que se vuelve, se vuelve una sola cosa, ¿no? El sexo es más rico antes, ahorita. Cada vez es mejor. Qué increíble. Ok, ok. O sea, que no se equivocaron los viejos maestros. No. Eso no es cantidad, ahora es más calidad. Sí, exactamente. La calidad supera la cantidad. Porque la cantidad a veces no te da nada, no te llena, ¿no? Pero la calidad... Marilyn ya me dijo el otro día por el oído, hacerlo con Tavo es como el Torrón San José. Suavecito. No, mentira. Te veo muy espiritual y me encanta. Tuviste una experiencia con el ayahuasca. Muy fuerte. Cuéntame esa experiencia. Cuéntanos a todos, porque estamos así pegados. Bueno, muy fuerte. Estaba en un mirador. Un día. En la sierra, ¿no? Y decidimos tomar, o sea, un par de amigos bózicos. Y de pronto hicimos un par de días de dieta nomás, que no es nada. Y no teníamos ningún guía. Suponíamos que uno que ha tomado más podía ser nuestro guía. Y se la metieron a secas. Y tomamos, tomamos, no tomamos mucho, pero era una cosa así negra, en un shot así. Un petróleo que se metieron. Claro, nos tomamos una. Y de pronto estábamos, todo el mundo se miraba y en la noche era tarde-noche y sonaba como en un mirador. Hay aire. Lo caso. El aire que se mete y toda la vaina. Y de pronto yo me sentí vacío totalmente. Pero vacío, vacío. O sea, como que no soy nada. No soy nada. ¿Qué soy, cara? No había materia. No hay nada. No, no, no. No había tiempo ni materia. ¿Para qué he venido acá? O sea, esa era mi pregunta. ¿Qué soy yo? Que no soy nada, ¿no? Y de pronto cierro los ojos y veo dentro de mi cuerpo así como que una maraña de culebras, de cómo se llama, que se mueve dentro de mí y de pronto sale una cabeza de dragón que me hace y de pronto me tiró para atrás así que ya no pude cerrar los ojos. Y a todos les estaba pasando algo parecido porque todos nos comenzamos a juntar y uno de ellos comenzó a hacer una chacha, a mover una chacha y comenzó ya a bajar un poquito todo y de pronto comenzaron las cosas más bonitas, ¿no? Que ya comienzas a ver dentro de ti a... Yo veía a mi familia, o sea, a mi familia fallecida, ¿no? Mi abuela, mis tíos. Por ejemplo, yo estaba... Yo estaba así asustado y de pronto veo a todos mis tíos que han fallecido en una ronda, en una fogata, ¿no? Y se para ante mí mi abuela y me dice, ¿qué te pasa, carajo? Tú eres un guerrero, levántate, carajo. Y me he levantado y me he sentido... y he comenzado a danzar. O sea, y danzaba con ellos en ese momento, ¿no? Y yo no me daba cuenta de nada, pero yo estaba danzando con ellos, ¿no? Y ya me sentí mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Y después ya comienzan a venir ya las cosas más bonitas, pues, ¿no? ¿Qué bajadón? Que es la bajada que es más subliminal, ¿no? O sea, que ves más claro todo, no sé, es una planta muy, este... ¿cómo se dice? Es una planta curativa y es una maestra, una planta maestra, que te da todos los pasos. Y ya depende de ti si tú lo sigues o no lo sigues. Claro, porque debieron tenerlo como un guía, como un maestro, ¿no? Un maestro, sí. Fue meterse en un carro sin ver la pista. Exactamente. Pero en realidad, este... Yo doy gracias por no haber estado al costado de un precipicio. Claro, te tiras. Porque hubiera sido cualquier otra cosa, ¿no? Pero estuvo muy bien. Pero yo creo que más fuerte que la ayahuasca fue tu abuela que se apareció después de muerta. A cuadrarte todavía. O sea, siguió cuadrándote, hasta en el vuelo apareció la abuela. Así es. Claro, hijito, no salgas a la calle y lo peor es... Pero qué genial, la abuela. La abuela era una salvadora. Te salvó la vida la abuela. Realmente te la salvó desde ahí era, desde más allá, la abuela. Increíble, increíble. Porque pasaron muchos cantantes por frágil, ¿no? Andrés, ustedes viajan a Argentina. Tengo entendido, corrígeme si me equivoco. Y hay una mala comunicación entre Andrés con ustedes. El de Andrés le dice una cosa, ustedes escuchan esto. Y al final Andrés dice ya, vaya para allá, ya voy. Y se va con Rulli Rendo a México. No. ¿Cómo fue? Él en realidad nos dice de un principio, yo no voy a ir. ¿Del principio? No de un principio, digamos. Todo tuvo un proceso. Y casi en el momento que ya decidíamos ir, él dice, no, yo no voy a ir porque me ha salido esto que es música en el aire. Que era algo que lo hacía, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Un músico que era en el Teatro Canut. Ya. Ya. Y que iba a ser él solo. Él solo. Él solo, como el chino Figueroa, con varias personas. Le pintaron todo el asunto tan lindo que... ¿Lo sedujeron, tú crees? ¿Ah? Hubo una seducción ahí por parte de... Sanamente, ¿no? Es algo que él quería. Él quería ser. Él quería ser él. Correcto. Está bien. Está bien. Entonces, bueno, pero lamentablemente no tuvo ninguna trascendencia. Y a nosotros que hubiéramos podido trascender en ese momento en Argentina. Correcto. O sea... O sea... Se dio. O sea, no pasó nada. O sea, no pasó nada en Argentina con nosotros. Teníamos 12 fechas. 12 fechas. Ya que habían ido adelante uno de los promotores y Abel Salcedo, ¿no? Abel, claro. Diego Caridi, que ya descanse en paz. Y bueno, el problema de eso fue que, digamos, se volvió un problema. ¿No? Nosotros, ya no pasa esto, no pasa el otro. Y íbamos yendo de un lado a otro, nosotros, ¿no? Claro. Ok. Bien, bien holgado, ¿no? Que... Folgado, perdón. Y nos dijo, ustedes tienen que probar esta chica. Ok. Entonces, llegó a la prueba y todo eso y nos gustó bastante, ¿no? Y ella quería... Estaba buscando músicos para su producción. Correcto. ¿No? Entonces, le dimos los temas, vino el segundo o tercer ensayo, digo. Ya. Y ella dijo, no, prefiero que tocar los temas de ustedes, que los míos son más blues, son otra... Ella tiene el swing de blues completamente. Otra onda, ¿no? Y de ahí, este, creció y se volvió todo una nueva historia acá en Perú, porque regresamos a Perú. Y lo pudimos hacer, ¿no? Lo pudimos hacer con ella. Fue una de las épocas que viajamos mucho más y fuimos más reconocidos dentro de todo el país, creo. Correcto, ¿no? Y yo... La Nada de Blanca. Gran tema. No era el esperado por los fans de Fragil, pero eso no deja de ser un gran tema, ojo. Este tema es un tema que ha podido ser cantado por Danay también. Tiene el suelo de Danay, ¿te das cuenta? Bueno, Danay era muy hincha de... De hecho que sí, King no era hincha. Y aprendió bastante de ella también, ¿no? Y eran muy buenas amigas también. De hecho, esta parte... Reza. Canción del año. Más, más. Fue más, más ese tema. Sí, vale la pena. Claro que sí, sí, estuvo muy bien. Fue la más, más, este... Y para nosotros fue... Fue una locura, pues, ¿no? Claro, porque... Ante, ante, digamos, otras bandas que eran Michael Jackson y otras... O sea, imagínate, pues, ¿no? Rompieron esquemas. Claro. Y ahí estaba antihéroes, no me acuerdo. Antihéroes son los chicos de hoy. Claro. ¿Para qué me acuerda? Para qué me acuerda, no. Para qué me acuerde, es porque es un tema que realmente pega. Y no se escuchaba pacharaco, era un tema que se escuchaba fresco. Hasta el día de hoy tiene frescura ese tema. Tiene mucha frescura y se lo debemos tanto penín también porque le dio ese swing, ¿no? Ese swing. Y también los hizo ustedes ir a otros lados, ¿no? Y el gato de Andrés Dulude, con sus planes solistas, ¿no? Que me parece también magnífico que tengan sus planes, ¿no? Y hay otra anécdota de esto. Que un día estamos tocando en... ¿Cómo se llama este cine que está en...? Cineteatro. Que está en este... No, el Camino Real, ¿no? Sí, el Camino Real. ¿Monte Carlo? No. ¿El Camino Real? No, no, no. Fue... Con Andrés, con todo. Estaban con Piñín. ¿Con Piñín? Cuéntame esa historia en la puerta del Teatro. Estaban con Piñín y se encontraron con Andrés. Bueno, yo me acuerdo de otra, pero... A ver. Pero lo que pasó en realidad fue que ellos se miraron, ellos se miraron y de pronto se reconocieron. Habían estudiado en primaria juntos. Aguanta, Piñín con Andrés. Así es, porque el papá de Piñín trabajaba en Aero Perú. Ya. En una época, ¿no? Es argentino, ¿no? Vino a trabajar en Perú. Y estuvo como tres años trabajando cuando ellas eran niñas. Y bueno, estudiaron acá tres años. Andrés de Barranquino. Sí. Y no sé en qué colegio... Estaban en San Anselmo, me acuerdo. Mira tú. En el colegio San Anselmo. Y eran compañeros de colegio. Eso nadie lo sabe. Bueno, por algún lado lo hemos dicho también, ¿no? Ya. Sí, pero imagínate, ese destino. Estaba conectado todo. El destino que... Estaba conectado, claro. Cuántas posibilidades hay de que no se hubieran visto en la niña después, ¿no? Así es. Yo creo que de repente parte de... Y yo creo en el destino y en la mano de Dios o como otras personas le llaman y se respetan, ¿no? Que todo tiene un sentido. De repente ahora no lo entendemos, pero lo entenderemos después. Que nos junten la vida, ¿no? Que nos junten la vida. Mira lo que ha pasado conmigo. O sea, yo he regresado de Estados Unidos con una mano adelante y otra atrás porque es la realidad. Y yo tampoco me esperé que iba a pasar esto. O sea, no sé ni qué hago parado ahorita acá. Que me siento como que no lo merezco de repente, pero también la gente me dice, no, Patricio, eso te lo mereces. Yo creo que sí lo mereces y es una bendición que te ha tocado. Sí, mi madre me dice, yo merezco mi plata también porque me toco. Con intereses, con intereses me dice. Pero es un tema, es un tema bonito. ¿Y tu madre qué decía? Tu madre decía, ahí se han reído, ¿por qué se va? La está fregando. Sí, lo mismo que tú dices. Las madres defienden, ¿ah? Claro. Que no venga a la casa. No lo va a recibir. Claro. Igual lo recibía, ¿no? Igual lo recibía. Porque aparte Andrés ha sido más un amigo que, ¿ah? Y bueno, es más un amigo que, como siempre, que una persona que, digamos, no ha apostado por la banda, pero unos momentos cruciales, digamos, de la banda, ¿no? Claro, claro. Que ha debido de hacerlo, pero bueno, por su, como tú dices, por ser gato y tener tanta... Y así hay que quererlo. Tanta, ¿cómo le dicen? Individualidad. Igual así lo queremos, ¿no? ¿Quién es Andrés Dulude? Me interesa saber en el sentido musical. Nunca he hecho esa pregunta, no he tenido una oportunidad. Los he tenido ustedes en mi casa, ha sido un honor. Pero nunca le pregunté a él, ¿no? ¿Quién es Andrés Dulude? Tengo entendido que le gusta la música latina mucho. Es un gran contador de chistes, uno de los mejores. Uno de los mejores. Buenísimo. Sí. ¿No? Pero, ¿quién es Andrés desde tu punto de vista musicalmente? Para Andrés, en el buen sentido, ¿qué fue frágil para Andrés? Bueno, eso no te lo puedo responder yo, sino el mismo Andrés. Ok, perfecto. Pero te voy a decir que Andrés era un excelente músico, excelente letrista, muy estudioso. Muy estudioso. Muy estudioso. Una persona que se dedica a lo que quiere hacer, lo hace de la mejor manera. Si no, no lo hace. O lo hace a regañadientes porque tiene que hacerlo, pues, ¿no? Pero definitivamente es un excelente cantante y letrista. Correcto. O sea, sus letras son muy, muy, no son muy directas, tal vez, pero son muy, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, es, este, tiene mucho sentido espiritual. Completamente, claro. El sentido espiritual muy fuerte que sugiere con mucha poesía, con mucho verso, lo que quiere decir él. Yo lo veo en esta canción. El fraseo que tiene él. Claro. El fraseo que era la cualidad de Frank Sinatra. No solamente era cantar bien. Todo lo que Frank Sinatra decía, se entendía. Y Andrés tiene eso. Claro. En vivo se le entienden todas sus palabras, como en ese tema, el caimán, ¿no? Mira lo claro que habla. El caimán se ha llevado, gran parte de un poblado, que un día alzó la voz. Muchas familias llevan, hoy las ropas ajenas, de un amor, de un amor, de un amor. El caimán es un cambio aumentado de ambos lados. Logra hacer que el mensaje entre acá, acá, acá. Que se te pegue. Muy aparte que es un frontman, yo creo que el mejor que he visto yo. Claro, muy buen frontman. Muy buen frontman, pero con Rojas está ya a ese nivel. Me encanta el cantante de ahora, muy bueno. Bueno, Alex ha heredado toda esa esencia, el absorbido. Claro, y bueno, y más aún de su padre, ¿no? Que es un excelente amigo y músico también. Claro, Gerardo Manuel, que sin él yo no creo cuántas bandas no existirían. Exactamente. O sea, nosotros, Gerardo Manuel para eso es el papá de Alex Rojas, cantante hoy de Frágil. Un gestor. Un gestor. Y Alex, hijo de Gerardo Manuel, Gerardo Manuel, gracias a él, es que yo he viajado en otros países y he podido hablar de tú a tú de música internacional. Y a mí me decían, pero si tú eres peruano, ¿cómo sabes tanto de música europea y música americana? Porque en mi país hay una persona que es un gran personaje llamado Gerardo Manuel. Y siempre lo he dicho, lo voy a defender. Y estoy seguro que Gerardo Manuel esté muy orgulloso de que Alex esté cantando como ustedes hoy en día. Claro que sí, y en vida lo estuvo. Y en vida lo estuvo, claro. Estuvo clarito con todo eso, ¿no? Claro que sí. Y me parece genial porque yo creo que lo que hace Alex es que... Lo primero que tiene Alex, me parece genial, es que su ego es un ego sano. Comenzando por ahí. Y canta para la banda, no para él. Está bueno eso. Eso es lo importante. Alud. Yo los conozco a él y a Gerardito también. También de niños. Pof, niños. Y Gerardo los ha llevado a ensayos con nosotros, con Andrés, ¿no? A la casa. O sea, por favor, quisiera que puedan ver un ensayo, por supuesto, ¿no? O sea, y la primera banda que vio en vivo, digamos, Alex, fue a nosotros. También, en un concierto, ¿no? Y yo los vi a ustedes en el primer concierto que dieron en el Teatrín de Mesa, en el Olivar. ¿Qué año fue? A su madre, el primer concierto del Olivar. Debe haber sido eso en el... ¿78? ¿77? ¿79 también? Bueno, ese día yo fui con mi padre y creo que con Pedro fuimos al Olivar. Fue lindo porque era una mezcla de naturaleza con arte, ¿no? No, y siempre estábamos muy pegados con la escenografía, con lo que es el... ¿La pantomima? Claro. ¿Había eso? No, el multimedia de la música, en la música, ¿no? O sea, ponerle todo, que esté mezclado con teatro, con... Eso es frágil, frágil es una puesta en escena. Yo siempre he dicho que frágil... La gente no va a escuchar frágil, la gente aparte va a ver frágil. Nunca fui más feliz que ese día que me enteré que frágil regresaba al Tarot. También era un grupo que había quedado en el 82, 83, y de ahí vino Compilín y todo. Pero vi un cartel grandote que decía frágil en vivo esta noche. En el Tarot de Miraflores. Y eso fue un regreso que hasta el día de hoy sigue vigente porque siguen sonando. Y me alegra mucho. ¿Cómo fue regresar? Cuéntame. Bueno, regresar con Andrés también, ¿no? Con la banda, digamos... Y con el disco Serráneo. Y con el disco Serráneo. ¿Este disco de acá? Claro. En el 89 salió este disco. Y bueno, hicimos una buena cantidad de conciertos justo ahí en el Tarot. El Tarot eran nuestros... O sea, queríamos que... O sea, casi semanalmente estábamos ahí. Facturaban rico, me imagino, ¿no, Marín? Sí, sí, era muy bueno. Era muy bueno. Dos veces porque se quedaba la gente afuera. Sí, yo veía el doble y se quedaba afuera. A veces así teníamos que hacer dos funciones, es cierto. Dos funciones al día. Sí, sí. Ahí fue donde yo saboreé frágil y dije, qué tal bestia de banda. Suenan fuerte. Se preocupaban mucho por el sonido, cosa que yo soy también maniático de eso. Por las luces también. Por las luces también. Y me acuerdo que era un show prácticamente, era entrar a otra dimensión. Si necesitabas un piticlín ni nada, entrabas a otra dimensión. ¿Qué pasó en esa época que todos los puntos se pusieron de acuerdo? Bueno, de pronto nos unió una presentación que fue en la Feria del Hogar. Ah, mira tú. Nos llamaron para el Gran Estelar, que no habíamos tocado hasta ahora en el Gran Estelar. Ya. Y justo nos llamaron con tu hermano, con Pedro Suárez. ¿Con Pedro? Sí. ¿Cómo fue eso? Y fue una cosa así, o sea, dos bandas, dos bandas peruanas. Y digamos, abrimos nosotros y cerró Pedro. ¿Pero cómo atracó a Andrés? ¿Quién fue el primero que llamó Andrés? Fue a través de, no sé si Duilio Sanguinetti o Tudio también, ¿no? De Marilyn. Otra vez Marilyn. Marilyn también lo convenció para que podamos hacer esto, ¿no? Y fue una de las reuniones más fuertes que tuvimos, porque había como 14 mil personas. Y con pancartas de frágil, bienvenido frágil. O sea, era el cariño de la gente, era impresionante. ¿Y tu madre en primera fila, Doña Rosa? No, mi madre no iba a esas... Ya no, ya... No, a las, ¿cómo se llama? A las populares no iba. Igual que mi madre, mi madre, no, no. Iba solamente a las pequeñitas, a las que ella sabía dónde... Un teatrito por ahí, claro. Bien glamurosa toda la vida, claro. Claro, sí, no, no, no. A veces se despeinan, pues. Sí, pues, por eso. Mi madre también. Claro, por eso, sí. Mi madre dice, pero tu madre ha ido a vernos... No, mi madre nunca vine. Mi madre habrá habido en la vida tres, cuatro conciertos, ahí para. Claro. Según ella dice que tenía cosas más importantes que hacer. Mi su novela, su novela, su novela, su novela. Bueno, cuéntame ya, ¿qué tal fue la Feria del Hogar? Genial. Genial, genial. El entorno fue muy bonito y cerrar con tu hermano también, todo... Qué bonito. Toda la gente estuvo, pero pegadaza y nos dimos cuenta que teníamos que seguirla, pues, ¿no? O sea, y ya teníamos algunas conversaciones para... Ya teníamos el disco casi hecho, de Serráneo. La del brazo, muy buena. Y de pronto lo grabamos, pues, ¿no? En el estudio del Mundo Delgado, me acuerdo. Me acuerdo cuando yo iba a tu casa, porque nadie sabe eso. Yo a los 17 años, cuando Arena Hash estaba recién comenzando, yo ya quería grabar un disco solista o grabar algo mío. Porque yo era... Cuando la gente me pregunta por qué no compuse con Arena Hash, porque nunca compuse con Arena Hash, es que yo realmente era el bajista en la banda, pero ella componía, y yo era la mentalidad que yo decía, bueno, si está componiendo, así será, y yo me quedo tranquilo, yo quiero vacilarme, yo quiero conocer chicas, yo quiero tocar, ¿no? Claro, claro. Y mi hermano componía, y como dicen, ¿no? Nunca el ego me dio como para decir, yo también quiero componer, pero me fui a la casa de Tavo, ¿no? El dije Tavo, tengo canciones, que me recomendó Felipe Castelo Mendiano, donde Tavo, que él está grabando con una Porta Estudio, buenísima, una Tascam. Y me acuerdo que grabamos dos temas, y estaba Manny Halfing en ese momento de baterista. Manny, buena gente. Claro. Y me acuerdo, por eso es que me alegra este disco, porque vi primera vez que nombran una mascota como Pilón, Pilón que tanto me recibía con su cola moviendo cuando llegaba a la casa. Pilón lo máximo, y siempre se cagaba en la batería de Manny. En el arito. En el arito, ¿no? En el arito, en el arito. Y no era la batería de... Ah, bueno, sí, también era en la batería de Manny. De Manny, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo mucho de un tema que se llamaba Chútalo Baby, me acuerdo. Chútalo Baby, ¿no? Me acuerdo de... Hasta ahora me acuerdo. ¿Tienes el demo todavía, no? Esa parecida. No, tú lo debes tener. No, 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 no. Pero mi padre, tú saqué una fanática de música de mi papá. Ah, mira. Y mi papá me decía, qué buenas esas canciones, sácalas. Yo le decía, ya algún día, y nunca las saqué. Y al final fue disco bar, toda la onda que vino. Animales, la del brazo, como un loco, aquella niña, y entre otros. Pero después de este disco, viene uno que yo lo considero mis favoritos, Cuento Real también. Eso fue un sueño. Fue un sueño, un sueño realizado, porque estuvimos buscando, ya nos juntamos en el 89, y bueno, en el 92 estábamos buscando, ya teníamos todo el cuento real, que tenía, es más, tenía temas que no habíamos grabado en la Avenida del Arco, ni en el Serráneo, y estaban ahí que eran mucho más progresivos. Correcto. Mucho más progresivos. Entonces decidimos hacerlos de todas maneras, y primero buscábamos en Chile, Chile todo muy bien, hasta que de pronto César viene con una locura y dice, puta, qué soñado que tenemos que irnos a la manzana, carajo. A Nueva York. A Nueva York. Entonces yo le dije, puta, vámonos. ¿Será ya, pues? Vámonos, vámonos. Y comenzamos a hacer todas las gestiones, con amigos, o sea, gente que nos había ayudado desde siempre, siempre, y este, dentro de ellos están los delgados, los delgados que siempre nos ayudaron, o sea, de una u otra manera, siempre nos ayudaron. Siempre ha sido, digamos, una, hasta, digamos, después de Serráneo, ¿no? Unas pausas. Marilín, voz alta para entenderte. Cada vez que ellos tenían una idea que venía del universo, era, era, obviamente, por experiencia realizable y hecha realidad. Claro, claro que sí. Ahí los ayudaba bastante. Era como una mamá, hermana, coordinadora, descoordinadora. No, yo creo que fuiste, fuiste, eres pieza cada vez frágil porque eres una columna vertebral, porque la columna que hace sostiene todo, ¿no? Realmente. Y el músico, realmente, no es tan buena columna que vertebral, porque si no, no tendríamos esos bajadones de depresión, esas alegrías. Necesitamos una persona que está al medio, realmente, estable mentalmente como tú, ¿no? Exactamente. Es verdad, ¿no? La más estable era ella. Mentalmente, ¿no? Yo creo que era verdad, porque nosotros estamos un poco chiflados, pero es parte de... Estamos volando por otro lado nosotros. Claro, eso pasó con mi madre. Mi madre, mi madre, el día que pusimos el cuarto de ensayo, dijo, me ensayan acá, en la calle. Y si vienen los chicos, vienen acá. Y me acuerdo esa frase que mi mamá decía, no estén fumando la marihuana, pero tu mamá decía, no estén tomando la marihuana. Mi abuela. Tu abuela, era la abuela que decía. Mi abuela, mi abuela. ¿Cómo era eso? Es que... Olía el... Olía y de pronto yo estaba con un té también, pues con un té, ¿no? Ya, claro. Y olía, y olía. En el cuarto de ensayo era una nube. El anticucho. Era una nube, pues. Claro. Era una nube. Hay varias anécdotas fuertes de esas cosas. Pero ¿qué tal la abuela? La abuela paraba estoneada sin darse cuenta. Mi abuela vivía así. Vivía así y lo aceptaba. O sea, y vivía feliz. O sea, era feliz en su mundo, en su historia. Era un personaje muy, muy lindo. Pero qué bacán, porque las abuelas tienen eso, ¿no? Las abuelas se ingríen, siempre me han ingreído. Porque, pero sin embargo, sus hijos no los ingríen. Y te aseguro que Marilyn ingría a los nietos. Y yo sé que Marilyn ha sido recta con sus hijos toda la vida. Marilyn es de las que ingría a todos. Sí, hasta a mí me ingresó mejor. Porque los quiere y los quiere y siempre le demuestra abiertamente a todos como los quiere, ¿no? Marilyn promete hacer un libro, en serio. Promete hacer un libro de cómo hacer que la vida salga más a cuenta, sin tanto drama, sin tanto energía gastada. Porque yo veo que tú eres una ahorradora de energía. Veo que eres derecha, a la vez también eres muy engreidora. Pero tu punto medio es genial. Y eso yo creo que eso tiene que leerse algún día. ¿Cuántas personas nos falta eso? ¿Cuántas personas? O ustedes dos, hacen un libro sobre una vida matrimonial. La vida nos enseña. La vida nos enseña. A mí me enseñan mis nietos a veces. Sí, uno aprende los nietos. Yo estoy preocupada por algo y mis nietos vienen y me dicen, ¿Tienes carente ocupada? ¿Qué pasa? O sea, ah, perdón, ¿no? O sea, me hacen reaccionar. ¿Qué pasa? Sí, tienes razón. No me voy a preocupar. O sea, ellos me enseñan muchas cosas a mí. Y yo veo que tu política... Y yo dice eso es un feedback. Claro, yo veo que tu política es ser feliz antes que las cosas lleguen. Y cuando eres feliz las cosas llegan. No hay que ser feliz cuando llegan las cosas. Tú eres feliz desde antes. Y yo me doy cuenta porque el secreto de la felicidad o entre comidas, no la emoción de la felicidad, sino de la plenitud, de la tranquilidad. O sea, me pareció una vez encontré un cantante transgénero, un travesti, que se llama Marilyn, que es inglés, de los 80. Y mira lo que dijo, ¿no? Que encontró la luz de la vida porque se dio cuenta de que ser feliz para él es no ponerse en metas demasiado irreales y ser feliz con lo que uno tiene y agradecido con lo que uno tiene. Yo creo que eso es más importante. Bueno, regresamos a Cuento Real. Y se fueron a Nueva York, a La Gran Manzana, porque de pronto se le ocurrió a César decir, vámonos a La Manzana. Ella dijo los apoyo y estaban en La Gran Manzana con Lenny Kravitz. Así es. Lenny Kravitz, estábamos en un estudio que se llamaba Waterfront. Estaba frente al río este, Hudson creo que es, ¿no? Estaba ahí y, bueno, era una fábrica antigua que tenía un par de, ¿cómo se llama? De chimeneas alucinantes, alucinantes, ¿no? Y abajo, digamos, en la primera planta estaba el estudio de un judío. Este, y todo esto fue gracias a Lalo Gironda y a... Sí, me acuerdo, Lalo Gironda. A, ¿cómo se llama? Este, Baglieto. Jorge Baglieto, ¿no? Jorge Baglieto, que ellos nos ayudaron mucho para conseguir todo el departamento, el estudio, y hasta hizo coros en el disco de Jorge Baglieto. Juan Velasco. ¿Ah? Juan Velasco. Juan Velasco hizo la... Nos ayudó para hacer la primera edición del disco también, ¿no? Pero ahí no tomaban la marihuana. No, 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 ya la fumábamos. Ahí ya se ha contado. Ya la fumábamos, no más. En el tecito. La tenía puesta y se encontraba con Lenny. Con Lenny, claro, en la foto, yo la he visto. Bueno, y en realidad era muy loco porque nosotros estábamos en las mañanas y en las tardes estaba Lenny, ¿no? En la tarde-noche él agarraba del estudio para grabar George Gonna Go My Way. Claro, que fue el hit que lo realmente lo sabía. Bueno, y lo más loco es que nos encontrábamos con él todo el tiempo. O sea, porque... Y escuchó, me acuerdo muy claramente que él escuchó un tema que se llama Este... Se perdieron los niños. Es un buen tema. Y él dijo... Y hermoso. Qué buen tema, dijo. O sea, me gustaría hacer un tema de eso. Un temón. Y nosotros no le dijimos nada porque éramos unos huevones, pues, ¿no? Así pasa, lo tienes a frente y... Claro, y hubiéramos dicho, úsalo. Es tuyo, ¿no? Es tuyo. Hubiera sido... No, y la regalía... Claro, y todo eso, pero no sabíamos nada. Bueno, éramos unos... Siempre hemos sido un poquito suelto de huesos para todas esas cosas. Sí, en eso yo puedo ser testigo porque los he tenido ustedes en mi casa y algo que me asombró de ustedes es que... Y no es broma lo que voy a contar. La gente piensa que estoy bromeando. No, no, porque es realidad y fue algo que me sacó de cuadro. Pero ellos pueden tener un día, de repente, que están desencajados porque han tocado un día anterior, ¿no? La resaca del concierto, que es normal. Tú puedes ver a Lucho, ¿no? Que está todo cansado. Lo puedes ver a Tavo, que está también en otra. Lo puedes ver a todos en su mundo. Y tú dices... No, no creo que la hagan esta noche porque imposible, por lo que tú ves, ¿no? La banda que está desencajada. O sea, pero no, 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 no te atrevas a pensar eso de frágil jamás. Esta persona sube en el escenario y puede estar con la peor resaca del mundo y al primer compás estás escuchando el disco. No sé cómo hacen eso ustedes. Bueno, hay mucho cariño para lo que hacemos realmente. O sea, eso es lo que nos une bastante, ¿no? O sea, que una vez que comenzamos con la música... Y cada uno está en su mundo porque no tocan igual los dos. Y nos olvidamos de todo. Sí. Y hasta el final, hasta el final me estamos... Yo me acuerdo de haber venido, digamos, de tocar en un sitio y llegar hecho mierda. Trisas, claro. He hecho mierda a armar todavía mis cosas y comenzar a tocar. Y terminar, y terminar, y todavía vacilarme un par de horas más con la gente. Imagínate, o sea, pero bueno, es que es la adrenalina de la música, de hacer lo que tú quieres, lo que tú amas, ¿no? Sí, te saca de cualquier problema, ¿no? Eso realmente te... Eso realmente te... Es como que... No es como que si hubieras prestado el día siguiente, como hace mucha gente, ¿no? Sino al contrario. Es como que te llenaste con la música, te llenaste de vida nuevamente. O sea, que estás... Has tenido un plus. O sea, te han metido una inyección, ¿no? Y eso es lo que te hace... O sea, que llegas a tu casa y haces amar el infeliz, de todas maneras. Y por todos lados. Me parece genial. Alunado Santino. Santino. Gran amigo, gran amigo. Qué buena vibración de persona. ¿Quién dijo en la banda? Juventud, primero. Juventud, ya. Y después, positivismo. O sea, fue su colágeno, de frágil. No te imaginas. Y producción. Es un generador total de producción. Vamos a hacer esto, esto, acá. Y nos enganchamos con él porque tenía unas ideas muy buenas, ¿no? Sí, sí. Muy buenas. Y Santino, lo mejor que tenía, que aparte de todo eso, era un buen amigo. Un buen amigo, ¿no? Una persona seria, legal y realmente espontánea. No lo pensaba, no pensaba las cosas, no, plum, las decía. Era una energía fresca. Exactamente, muy fresca. Y hicimos, y tuvimos una época que al principio estuvo dura con él. Un poquito dura. ¿Cuánto duró Santino en la banda? Dos años, dos años, entre dos y tres años, ¿no? Dos y tres años. Estás olvidando de Jorge Pardo. Ah, y antes estuvo Jorge Pardo. Claro, pero Jorge Pardo fue un... Antes, nueve meses con nosotros. Ya. Donde estábamos componiendo algunos temas, él cantó, es más, hicimos un video y un tema con él, ¿no? Este, era muy bueno, muy buena voz, pero el show no era, este, era frágil, pues, ¿no? No, sino que realmente se notaba que él era, estaba como un cantautor con frágil, digamos, ¿no? Teníamos a Andrés, Jorge Pardo, Santino, Piñín, 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 Alex. Y Alex. Me gusta preguntarte a sacar de cuadro. Sí. No me interesa cuál era tu favorito, pero sí me interesa cuál era el favorito de tu mamá. Siempre Andrés. Siempre Andresito. Siempre Andrés. ¿De qué edad lo conoció tu mamá, Andrés? Eh, desde que fue a la casa, seguro, pues, no. ¿Por qué era su favorito? Porque las madres no mienten. Las madres son intuitivas. Eh, porque le encantaba su desempeño en... Escénico. En escénico, exactamente. Es que Andrés era glamuroso como tu mamá. Claro. Y tu mamá también era gato. Claro. Tu madre era así, era, tenía su mundo interior. Exactamente. Claro, y es saludable, ¿no? Mi madre habla sola, frente al espejo. No sé qué habla. Pero entonces callan. Mamita. Pero ella es que ella es diva. Mi madre es Greta Carver, una cosa así, se sienten. Pero qué bacán. El documental de Frágil, que me pareció excelente. Completo. Muy bueno. El desempeño de todos. Se hizo justicia. Yo creo que debía que se hizo justicia con Frágil. Yo creo que, de todas maneras, dejamos una huella, ¿no? O sea, con este documental, gracias a Tony. Tony que está acá. Aquí, que sigue dejando huella. Realmente fue, pese a todos los previos y lo que tú quieras, o lo que pasó dentro de todo el entorno, fue, es dejar un legado al Perú de nuestra historia y de la historia del rock en nuestra época, ¿no? Y se lo deben a Andrés. Me hacen decir que no, yo te digo que sí, se lo deben a Andrés. Porque Andrés al entrar y salir hizo que hubo un cambio de colores. Entraron varios personajes que son grandes, que son pinín. Jorge Parro estuvo, ¿no? Lo llaman Alexi, ¿no? Santino. Y eso fue lo que le dio la aventura a Frágil. El color. Si hubiera estado siempre a Andrés, no hubiera tenido sentido ser un documental, ponte a pensar. Bueno, es cierto. Claro. Es cierto. Hay muchas cosas que pasan. De todo lo malo sale algo bueno siempre y yo creo que es lo que los llevó por un viaje, ¿no? Bueno, claro. Y nosotros, gracias a lo que tú dices, Andrés, fuimos una banda variopinta, ¿no? Completamente. Y bueno, y Arturo y Harry que fueron, digamos, fueron piezas... Claves. Fundamentales, ¿no? Jorge Durán. Ah, bueno, ¿y qué estamos hablando? Discúlpame, Jorge Durán. Jorge Durán ahora. Oye, Jorge Durán. Jorge Durán es un... Ese es ese mental de la banda. No me he enterado. Jorge, te quiero mucho. Entonces, Jorge, lo máximo. Yo quiero, muy cariñoso, Jorge. Él tiene su negocio y me... Oye, ¿cómo no? No, no. Jorge Durán, yo creo que Jorge Durán sí fue la vitamina C de Frágil, ¿no? Y entró a los 16 años, 17 años, ¿no? 17 años a la... Y me encanta un póster que tenemos ustedes con él al medio. Sí. El baterista al medio. Me parece genial. Justo lo estaba mirando ayer. Decía, qué bacán Jorge al medio. Jorge, ¿qué pone en la banda? Mira, Jorge en un principio aprende con nosotros, ¿no? Yo, con Marilyn, es más, Marilyn, Piyín y Lucho, nos habían dicho que había un muchacho que tocaba batería y tocaba bien, ¿no? Y él estaba tocando con su primo, con su hermano, una banda que tenía no name en la Universidad del Pacífico. Y esa era la misma que Huichu dijo ayer, de repente es otra. Porque Huichu dijo que tocó con una banda no name. Sí, ¿no? Del Pacífico, ¿no? En la Universidad del Pacífico. Y estaban tocando T4 Fears, ¿no? Y yo lo escuché y me gustaba mucho, pero me gustaba mucho la fuerza del bombo. Claro. O sea, el bombo era mucha. Yo decía, qué bien le pega al bombo este muchacho, carajo. Un terriboso. Y bueno, nos acercamos después que terminó el asunto y le dijimos si quería probarse con nosotros y, no, que estaba así todo, todo... Un chivolo, pues. Claro, ¿no? Como un buen chivolo y después lo volvimos a llamar y lo forzamos a ver si... Ven, ven un ratito. Bueno, fue con su mamá, con su papá, con la batería. Durante un año habrá sido. Lo fuimos a ver en la auditoria de la Flores, que estaba con S o S. S o S, claro. También fuimos a S o S, correcto. También fuimos a S. Ahí lo invitaron. Ahí lo invitamos, ya. Esa es mi memoria. Pero la primera vez que lo vimos sí fue en la universidad, este... Tú dijiste él es. ¿Ah? Tú dijiste él es. De todas maneras. Para mí él era, ¿no? Yo tengo una cosa que pienso de Durán, que yo creo que sale Andrés, entra Durán. Es lo caso, porque obviamente Durán es el baterista y Andrés es el cantante. Pero lo que pasa es que yo creo que así esa presencia de Andrés tiene también Durán. Es el baterista para Frágil. Claro. Con una fuerza impresionante, ¿no? Y encajó perfecto, así como Ron Wood con los Rolling Stones, ¿no? Claro. Pic. Claro. Estaba ahí. Muy bien. No hubo que cambiar nada. Encajó perfecto. Y es más, mira, es más, estuvimos como casi un año ensayando con él. Su mamá todos los días lo traía y se lo llevaba con la batería. Imagínate. O sea, esperaban afuera. Esperaban afuera. ¿Qué edad tenía Jorge? 17. 17. Saliendo del colegio. También había salido del colegio y estaba entrando a la universidad. Y esperaban afuera a sus papás a que él terminara. A que terminara de desarmar toda la batería y a... Y si no podían los papás, tenemos que llevarlo nosotros para recogerlo. Pero qué genial, me parece. Porque los padres nunca le cortaron nada. No, no, no. Simplemente querían que haga las cosas bien, que eso es bueno, pues, ¿no? Y es más, teníamos una gira con Piñén y lamentablemente él dijo, no, acabo de ingresar a la universidad y no puedo dejar la universidad. No puedo ir con ustedes, ¿no? Claro. No puedo ir con ustedes. Entonces, pucha, que nosotros volvimos a Harry. Claro. Lo llamamos a Harry. Y Harry dijo, sí, estoy libre, vamos. Y ahí hicimos, creo que un año, un año o año y medio con Harry, hasta que Harry se fue a Estados Unidos. Y lo volvimos a llamar a Jorge. Y ya nos reemplazaron. Quiero que me dales de tu disco, Tavo. Ajá. En sueño. Solo un sueño cabalgando. En sueños, tratando. Echos. Musiquita. Guayno Funk, qué buen nombre. Sargento de la noche. Carrusel. Chinachola. Sigue siendo un niño. Arturri. Nostalgia de paz. Master.com. Guaylaoyos. Guaylaoyos es. Guaylaoyos, sí. Solo un sueño. Guaylaoyos es el pueblo de mi abuela, en Huancayo. Cuéntame eso. Bueno, este disco fue gestado por muchas ideas durante muchos años. Ideas que no se podían hacer con Frágil, porque Frágil ya comenzó a tomar otros rumbos. Entonces, este, y tenía un amigo muy, muy íntimo, muy buena onda, el mono Pardo Figueroa, Carlos Pardo Figueroa, que era un amigo que siempre me estuvo impulsando para hacer este disco. Uno me dijo, tienes que hacerlo, tienes que presentarlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y yo le pasaba unos cassettes con mis temas, y él los pasaba en doble nueve. Como eran instrumentales mis temas, él los metía así. ¿Y ahí estamos hablando? Estamos hablando de 95, por ahí, ¿eh? 95. Y justo en el, en el, se me presenta la oportunidad, luego que él, él, este, él fallece, ¿no? Y él fallece, este, y de pronto un amigo, este, Carlos Romero, en Estados Unidos, me dice, oye, ¿por qué no haces tu disco? Hay que hacer tu disco, me dice, ¿no? Yo, yo, yo estoy dispuesto a colaborar contigo en todo lo que sea la, 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 la producción, la, la, ¿cómo se llama? La, la producción ejecutiva, pues, ¿no? Entonces me decía, y él tenía un estudio en Virginia. Ya. Entonces, este, me fui con todo lo que tenía de acá, me fui, estábamos en Europa, me acuerdo, estábamos en Europa, y me dice, este, pásate de aquí a mi, a mi casa. Me mandó un pasaje, estamos en Miami, estamos en un tiempo en Miami, porque de Europa llegamos a Miami, y de Miami me dice, vente, vente, hay una anécdota también de eso, ¿no? Le voy al aeropuerto, me equivoco del aeropuerto, ¿no? Y, 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 antes de llegar al aeropuerto, es más, aborté, porque mi, mi prima me estaba, una prima mía me estaba llamando, me estaba llevando, mi prima Vicky, y teníamos una lluvia que era, pues, la lluvia era así, carajo, en algunos sitios, alta, ¿no? Y se metía, y de pronto, estábamos pasando un puente, y un, este, y un rayo cae, casi cercano a nosotros, este, con, 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 con agua y todo, y mi prima se pone a llorar, se pone a llorar en el carro, y yo digo, bueno, primita, vámonos de regreso, vámonos de regreso a tu casa, no te preocupes, vámonos de regreso. Entonces, le digo, y le escribo a mi amigo, le digo, disculpe, he perdido el vuelo, porque me estaba yendo, ese no es el aeropuerto, el aeropuerto queda tres horas de Miami. Señor, la puta madre, olvídate, carajo, era de tres horas, buscar a quien me lleve el día siguiente al aeropuerto. Qué bravo. Al aeropuerto, que era tres horas, y otra prima me dice, yo le digo a mi marido que te lleve. Pucha, qué suerte, un inglés que, gracias, ¿no? Este, y me lleva, me lleva, y bueno, y comenzamos toda la historia. Me quedé un mes en su, en su basement. Un mes en su basement. Y, 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 que terminemos casi todo, de ahí me vine a Lima, terminé de grabar algunas cosas con mis hijos, con, este, con Jean Pierre, y Chano Díaz Limaco, Pouchy también, Sasaki. Y, este, y de pronto el disco estaba listo, entonces, este, de pronto me volví a ir a Virginia, y en Maryland, este, buscamos un, un mezclador, que era un francés. Ya. Lo mezcló bastante bien, tuvimos muchos problemas también para la mezcla, ¿no? Y, y al final quedó un bonito, un bonito resultado, pues, ¿no? Fue durante, fue un esfuerzo de varios años, y terminamos haciéndolo en el 2005, ¿no? Y, este, y, y digamos, este, el año pasado llega Santiago a mi casa y me dice, me propone, este, hacer el disco a través de Disco Centro, de hacerlo vinilo. Y, y me encantó la idea, pues, ¿no? Entonces, aparte que ya habíamos tenido la, la otra opción de, a ver, hacer el disco en vinilo de Avenida Larco y Cerráneo. Entonces, para mí, qué buena, qué buena opción de, de volver, de poder hacer mi disco en vinilo, ¿no? Y así, gracias a Santiago, este, lo logramos, y a Disco Centro, ¿no? Santiago, que está atrás de las cámaras, ¿cuánto cuesta este disco original de Frágil en el mercado hoy en día? Original, primera edición. 400. 400. 400 dólares. Soles. Soles. El Cerráneo, original. Original no hay. No hay, pero si lo encuentras, ¿cuánto se compra este perisco? 500 dólares. 500 dólares. Ya. Qué bacán que tu disco se venga así, ¿no? Ese es el, o sea... Ese es éxito. Claro, eso es, digamos, que tenemos una historia, pues, ¿no? Claro. Realmente has logrado dejar una huella, que es lo más importante para mí, dejar una huella, ¿no? A mi familia, a mi mujer Marilyn, mi madre Rosa, mi padre Manolo, mis hijos Lizy, Jeremy y Oliver, y mi sobrino Daniel, mi tío Oscar, mi tía Yolanda, mis hermanos Gisela, Juliana y Cecilia, mis hermanos Yuri, Renato y Paola, mis nietos Alejandro, Valeria, Adolfo, Iván, Ian y Luca, que por más adulto que esté, aparecen y nos sorprenden. Y renuevan en especial a mi abuela, Doña Victoria Cos de Benalcázar Vitucci. Así es. Doña Rosa, si eso es realidad, su hijo tiene un disco solista. Tabito lo hizo. Muchas gracias, lo quiero mucho. Gracias, Tabo. Gracias, hermano. Un cariño. A la playa, a la playa, todo el mundo a la playa.